Muy bien amigos, nos encontramos con nuestros amigos en esta oportunidad de multi-end y ellos nos van a hablar sobre un tema muy importante dirigido a los pequeños de la casa. Se trata de la pulpotomía y nos encontramos con una invitada muy especial. Así es, ya nos encontramos aquí con la doctora Milagros Arevalo quien nos va a explicar un poco sobre este tema. Ah, doctora, bienvenida. Yo ignoro sobre el nombre para empezar, no sé, no tengo ni idea por dónde empieza ni a qué se refiere. Coméntenos e infórmenos de ello. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes de empezar a explicar el tema de pulpotomía, pulpectomía y sobre todo a quién va dirigido este tratamiento, quiero decirle a las camitas que es muy importante que le enfatice el cuidado de los dientecitos a los pequeños, ¿ya? Porque de ellos va a partir de que el dientecito de adulto crezca totalmente sano, fuera de caries, ¿no? Y así poder mantener una buena salud bucal. Así es, muy importante recomendación porque a veces, he escuchado algunas veces que algunos papitos dicen, bueno, yo no le exijo mucho al pequeño que se cepille mucho los dientes porque igual los va a cambiar, igual va a mudar los dientes, así que aparte no le gusta. Entonces, muy buena aclaración la que usted lo hace. Exacto. En realidad es un tema erróneo, las mamitas en realidad no saben o no le dan mucha importancia, ¿no? Porque obviamente todos los dientecitos de leche tienden a cambiar, así todos los dientes cambian, pero si el dientecito de leche ya empieza a estar picado y las mamitas no le dan la importancia, el dientecito de adulto que está debajo de él, ¿no? Sin ni siquiera haber nacido ya puede empezar a nacer ya cariado y eso es lo que no se debe de llegar, ¿no? Entonces, vamos a descifrar un poquito más, ¿qué es la pulpetomía o pulpotomía? Sí, el tratamiento de la pulpotomía y pulpectomía solamente se realiza el tratamiento en dientes primarios, ¿no? En dientes de leche. Cuando el pequeño empieza a tener dolor es porque ya hay una presencia de caries. Esta caries ha llegado a ser muy profunda, cuando ha llegado a ser muy profunda ha lesionado la parte de la pulpa. Es decir, el dientecito es irrigado, inervado, alimentado de sangre todos los días por nervios, ¿no? Este nervio que tiene el caparazóncito se llama pulpa. Ah, ¿cómo razón el nombre ahora? Exacto, por eso se llama pulpotomía porque es la extirpación de la pulpa del diente de leche, ¿no? El diente de cibre. Solo está dirigido para los dientes de leche, nada más. Exacto, exacto, ¿no? Hay pequeños pues que tienen 12, 13 años que tienen dentición mixta, es decir, dientes de adulto, dientes de leche. Entonces, la pulpotomía también se puede realizar en los dientes de adulto, pero cuando las raíces todavía no están terminadas de haberse formado, ¿no? Y, digamos, ¿para quién está indicado directamente este, esta, digamos, a quién ustedes le dicen, hay que hacer una pulpotomía? ¿Cómo están ya los dientecitos para que se les indique hacerse eso? Ya, los dientecitos de leche nunca tienen las raíces totalmente formadas, ¿no? Siempre están con los ápices abiertos. Para realizar este tratamiento primero tiene que realizarse una radiografía previa para ver si es necesario hacer el tratamiento de la pulpotomía o pulpectomía porque necesita de una anestesia, ¿no? El tratamiento es bajo anestesia, por lo mismo que se está tocando, pues, la pulpa, el nervio, ¿no? Es un poquito complicado porque obviamente, pues, los pequeños tienen miedo, tienen temor. Entonces, prácticamente cuando llegan a la primera consulta, primero nosotros, los odontopediatras, tenemos que tener empatía con el pequeño. Y, obviamente, explicarles que le vamos a tomar una fotito al dientecito, es decir, una radiografía. Una vez que vemos la radiografía, vemos si realmente necesita el tratamiento de la pulpotomía o pulpectomía, se conversa con la mamá para poder ir manejándolo poco a poco, ¿no? Hay que tener bastante paciencia. Exacto, sí, bastante paciencia. Vemos que la doctora es bastante dulce también, ya imagina cómo tratará a los pacientitos para que puedan sentir toda la confianza. Entonces, si el dientecito está picado ligeramente o se atiende o cuando está ya un poquito gravecito. Claro, básicamente cuando hay dolor, ¿no? Si el dientecito presenta caries, una caries de primer grado, segundo grado, se puede hacer una restauración con resina, es decir, una curación, ¿no? Pero si vemos en la radiografía que ya ha llegado a la pulpa, obviamente toda la pulpa se infecta. Es más, la caries llega a contagiar al resto de los dientecitos porque la caries es una enfermedad cariológica, ¿no? Entonces, para evitar que se contagie porque se manejan en la misma saliva, se realiza este tipo de tratamiento, ¿no? Ahora, hay pequeñitos que llegan al consultorio con sus mamitas a los dos años ya con los dientecitos, pues, totalmente destruidos, ¿no? Sí, y a veces los papás, como lo mencionó Julio de inicio, no quieren hacerlos curar porque dicen, igual se les va a salir, ¿no? Exacto. Este pequeño error. Es un poquito difícil manejarlos, por eso una de las alternativas también es hacer un tratamiento de pulpotomía bajo sedación consciente, ¿no? Es decir, si hace la sedación al pequeño, el pequeño va a estar consciente, pero se puede trabajar ya toda la boquita. Esto es bajo la orden del pediatra, ¿no? El pediatra nos tiene que dar la orden de que el pequeño está totalmente sano, no ha tenido ningún problema respiratorio, ¿no? En unas ciertas evaluaciones se habla con la mamita cómo se puede ir trabajando y se puede realizar el tratamiento de las pulpotomías o pulpectomías bajo anestesia, bajo sedación. Y la pulpotomía se puede evitar de una manera muy simple. Exacto. Sí, obviamente se puede evitar, obviamente con la limpieza, ¿no? La limpieza, tanto en los pequeños como en los adultos. Pero los pequeños copian mucho el... Alventos. Exacto. Eso quiero que lo mencione. ¿Qué es lo que copian más los pequeños? La higiene que tienen los papitos, ¿no? Si el papito no le enseña que se tienen que cepillar cuando se levantan, después de almorzar y sobre todo antes de ir a dormir, obviamente al pequeño no le va a dar la importancia, ¿no? Y a veces pues le fastidia la pasta dental que tiene un poquito de menta porque les pica, o a veces las cerras del cepillo le lesionan un poquito la encía y obviamente ellos optan por no cepillar. Y ya rechazan, ¿no? Tienen que ser un hábito, parte de nuestra rutina diaria, ¿verdad, doctora? Exacto. Para que los más pequeñitos puedan imitar a los papás, también tienen que hacerlo junto con ellos hasta que ellos tengan ya más familiaridad con ellos. Exacto. En realidad la limpieza dental empieza desde los seis meses, ¿no? Cuando la mamita ya está empezando a dar a lactar al pequeño, si bien es cierto, pues hay encías y la leche pues tiene varios componentes, la leche materna. La limpieza adecuada es solamente con una gacita limpiar toda la parte de los carrillos, la parte de las encías. Más o menos a los 12 meses que empiezan a brotar los dientecitos de leche, la limpieza es con gacita y agüita suficiente. Pasa el año, el pequeño, cuando ya empieza a escupir, se le puede ahí aplicar la técnica del cepillado solamente con agua. ¿Solo con agua? Solamente con agüita. Ya más o menos a los dos añitos ya se le puede aplicar una pasta adecuada a su edad que contenga flúor más no mento, ¿no? Para que no puedan tener problemas y normal cepillarse. Así es. Muy bien. Entonces ya hemos aprendido un poco más acerca de la pulpotomía. Nosotros teníamos un signo de interrogación antes de poder empezar. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Cuándo empieza? Pero es muy triste también ver a niños, ¿no? Que de repente tienen cuatro o cinco años, no han mudado aún los dientes. Y tienen todos los dientecitos, incluso ya se han hecho más chiquitos cada vez, ¿no? Se van cayendo, se pican más y nos imaginamos, o bueno, no nos podemos imaginar el dolor que ellos también pueden sentir. Claro, en realidad un dolor de dientecito, un dolor de muela es muy doloroso, ¿no? Y a veces... No importa la edad que sea, igual va a doler. No importa la edad que sea. Pero también hay que especificar el dolor en los pequeños, ¿no? Porque a veces los pequeños refieren, mamá, me duele el dientecito y puede ser que entre diente y diente se le haya acumulado un resto de comida, ¿no? Y a veces lo manifiestan como un dolor. En realidad cuando llegan a la clínica dental, ¿no? Nosotros prácticamente tenemos que hacer una revisión absolutamente de todo y ver qué es lo que necesita y cómo se va a ir trabajando con el pequeño para que se le vaya haciendo hábitos, ¿no? Muy bien, hemos estado entonces viendo sobre ese tema que al principio sonaba extraño, pero ya sabemos de qué se trata la pulpotomía y la pulpetomía. Hemos estado también con la doctora que es odontopediatra especializada en los más pequeñitos, la doctora Milagros Arevalo de la clínica Multident. Así es, nuestros amigos de Multident siempre están con nosotros para brindarnos toda esta importante información con respecto al cuidado de nuestros dientes. Doctora, cuéntenos, si de repente nuestros amigos, nuestras amigas desean hacerle alguna consulta con respecto a ese u otro tema, ¿dónde los pueden encontrar? Claro, bueno, nosotros estamos en Avenida Universitaria con Guillermo de la Fuente, 6822 en el segundo piso. Pueden preguntar por la doctora Milagros Arevalo, quien le habla, con la doctora Pamela Cabezas, nosotros somos especialistas en el área de odontopediatría. Así que mamitas, yo los invito, no se asusten, así que nosotros, ustedes se pueden poner en nuestras manos, ¿no? No hay problema. Claro que sí, quitarles esos miedos de repente, que de repente los papás a veces dicen, si te portas mal, te llevo a donde el dentista. No dejas ir así. Todo lo contrario, al contrario, les va a ir muy bien. Exacto, sí, así que están invitados. Muchas gracias, doctora. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más en el programa, así que no te muevas y esto es tu mañana. Llega.